La tenemos a Jimena López Chaplin, acá en Abroche en Cinturones, que nos va a deleitar con... ¿Con qué tema, Jimena? Este es un tema que forma parte del nuevo disco y que además hacemos con María Esquiaga. Bueno, cuando quieras. Si yo soy así, prefiero ser el tiempo que perdí. Escuchalo bien, al menos tiene el ritmo que inventé. Aunque no me veas río igual, aunque no lo sientas puedo perfumar. Se pierde la señal. No puedo demostrarte más. Algo te tiene que distraer. Estoy entre tu espalda y la pared. Si me vuelvo así, es por todos los besos que te di. Guárdalos muy bien, al menos ellos no saben mentir. Aunque no me veas río igual, aunque no lo sientas puedo perfumar. No puedo demostrarte más. No puedo demostrarte más. No puedo demostrarte más. No puedo demostrarte más. Estoy entre tu espalda y la pared. No puedo ver. Me aplasta. Y no puedo demostrarte más de mi corazón. No puedo demostrarte más. Me quedo tan grande que me temes. Así te temo lejos Se pierde la señal No puedo demostrarte más Algo te tiene que distraer Estoy entre tu espalda y la pared Estoy entre tu espalda y la pared Estoy entre tu espalda Estoy entre tu espalda y la pared